Soy esa concha tirada en las arenas Busco descansar en la luz donde yo nací Resucitar de la profunda herida de tu cangrejo Cáncer lento que confuso y fiego me jago hacia atrás Pero yo, yo ya no quedo en reflejo Decidir y olvidar el pasado es mejor Un día caracol sobre la arena Un día caracol frente al mar Un día caracol bajo una estrella Un día caracol ese soy yo Cáncer lento que confuso una mujer muy alta Odenada, abandonada, abandonada Y se levantó el orgullo cargado en toda la espalda Llevo dibujado el tatuaje de nuevo sol Deja que hipnotice mis ojos con tu murmullo Más cerca al oído y sonido la voz del mar Ahora tengo, ahora tengo consuelo María es la cumbia sobre las olas del mar Un día caracol sobre la arena Un día caracol frente al mar Un día caracol bajo una estrella Un día caracol ese soy yo Soy esa concha tirada en las arenas Busco descansar en la luz donde yo nací Resucitar De la profunda herida de tu cangrejo Cáncer lento Que confuso y ciego me caló hacia atrás Pero yo Yo ya no quedo en reflejo Recibir Y olvidar el pasado es mejor Un día caracol sobre la arena Un día caracol frente al mar Un día caracol bajo una estrella Un día caracol ese soy yo Porque una mujer muy grande O yo Sr. Barra Un día caracol Con un día caracol Con un día caracol Con un día caracol Él te regaló El orgullo cargado en toda la espalda Llamó Dibujado el tatuaje de nuevo sol